Amigos míos de mi corazón, besos, abrazos, cariños, buenos días, rapidito, varios seguidores me preguntan que, que qué opino yo sobre la bronca entre este influencer y no sé quién, la polémica de aquel con el otro, la fajazón, las pandillitas, la piñita, jeje, bueno amigos míos, yo no tengo tiempo para eso, hay muchas cosas pasando en Cuba, gente que necesita ayuda, desesperación, colapso sanitario, gente presa, no puedo perder el tiempo en esas broncas, lo siento mucho. Ahora, pero además otra cosita caballero, el mundo es bello y la vida es hermosa, hay muchos libros que lees, buena música, que escuchar, documentales, películas, vaya que si me sobra el tiempo lo emplear en eso, no en polémicas baratas, así que no cuenten conmigo para esas cuestiones. Ahora, sí quiero decirles a todos una cosita para que quede claro con respecto a esto, se habla mucho del cambio fraude, cambio fraude, cambio fraude, cambio fraude, pero mira, la mejor manera de contribuir al cambio fraude es estar divididos. Si nos mantenemos divididos por carambola, estamos apoyando el cambio fraude. Si mantenemos a nuestros seguidores en la ubería y en la bronquita por carambola, estamos apoyando el cambio fraude. Si no enfocamos a los miles y miles de seguidores que tenemos en el objetivo importante, que es Cuba Libre, que es la democracia, mira, a los dinosaurios no les hace falta ya entonces ni el mundo ni Carlos Lazo. Ya nos tienen a nosotros haciendo el trabajo de ellos y sirviendo en bandeja a los cubanos para el cambio fraude. Porque en vez de estar enfocados en el objetivo central, estamos perdidos por las ramas jugando con la caca de los monos que están en las ramas de los árboles que nos mantienen alejados del objetivo central. Wow. Y fíjate, no vengo aquí con la onda de Pablo Coelho. Ay, amiguito mío, nosotros tenemos que ser amiguitos, nos hace falta la unidad, te invito, te invito a una pijamada en mi casa con galletitas de chocolate. No, por supuesto que hay que tener diferencias, contradicciones, no hay que estar de acuerdo en nada, en la Cuba que soñamos, en esa Cuba del futuro lo que hay que defender es el derecho a no estar de acuerdo, el derecho a la diferencia, el derecho a disentir y a existir sin que nadie nos etiquete como escoria o nos tire encima policías y calabozos. Pero importante, hay que bajar el ego y buscar el consenso porque se trata de un país y de la vida de millones de personas, no del color de bloomer o de calzoncillo que te gusta a ti. Así que hay que poner a Cuba por delante. Es más, en vez de hablar de broncas entre influencers, les voy a poner un ejemplo, un ejemplo de cómo actuaron nuestros héroes cuando, 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 cuando se fajaban, cuando no estaban de acuerdo, cuando tuvieron contradicciones, cuando tuvieron polémica. Nuestros héroes que en su momento también estaban rodeados de chivatones, de espías. Bueno, esta es una historia que ya les hice una vez, pero vale la pena repetirla porque la moraleja no pierde calidad en el tiempo. Siempre es exacta y nos sirve muchísimo, sobre todo ahora. Así que olvídense de las películas de Netflix del Chapo Guzmán. Lo que van a ver ahora sí es guapería de verdad. Los protagonistas de la historia de hoy van a ser José Martí, Antonio Maceo y Flor Crombet. Flor tiene un papel secundario, pero igual es muy importante. Vamos a ubicarnos. Esta historia comienza, amigos míos, el 26 de febrero del año 1895. Ese día Martí le escribe una carta a Maceo, una carta brutal. Se votó desalao, pero para entender mejor esta carta hay que ir un poquitico más atrás. Un mes atrás para ser más exactos. Enero de 1895. Imagínense y ubíquense. Enero de 1895. Última fase de preparación de la guerra necesaria. Martí andaba de correcaminos. Los mocongos de la guerra grande y el partido revolucionario cubano activándose desde varios países. Dentro de Cuba la cosa era un elvidero con Juan Gualberto Gómez. La emigración cubana agitada y en suspenso en cada tabaquería. El lector leía el periódico Patria. De repente en medio de todo esto, ¡Bum! En medio de todo esto ocurre una catástrofe. Una cosa terrible. El gobierno norteamericano confisca los tres barcos llenos de armas y municiones que iban destinados al estallido de la guerra en Cuba. Los tres barcos, el Amadís, el Baracoa y el Lagonda, a estos señores le llaman el fracaso del plan de la Fernandina. Plan que el propio Martí había preparado en secreto y al detalle. Detrás de este fracaso hubo espías, hubo agentes federales, hubo policías y hasta un traidor. El tristemente célebre López de Queralta, veterano de la guerra de los 10 años. Pero mira, vamos a lo esencial. Primera reacción de Martí cuando ocurre esto. Según Mañache en su libro El Apóstol, Martí daba vueltas como un loco en la habitación del Hotel Travelers donde se estaba hospedando. Daba vueltas con los ojos rojos así, repitiendo en estado de shock. Yo, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. No es fácil. Años de discursos, artículos, viajes, recogidas de dinero. Todo eso de pronto tirado a la basura. Años tirados a la basura y con la guerra que él mismo había organizado, pisándole los talones muy, pero muy fuerte. Pero bueno, Martí es Martí, no Paquito el Cojo, amigos míos. Se recompuso y sacó pecho. Esto le va a servir a la emigración para que vea que no somos locos soñadores y que el dinero que aportaron estuvo bien empleado. Santa palabra. Así mismo fue. Los emigrados sintieron tres veces más respeto por este hombre y por la causa. Tres barcos repletos de armas. ¡Wow! Martí convirtió esta catástrofe en una demostración de limpieza y de fe. Ahora, avancemos de nuevo un mes. Volvemos al 26 de febrero de 1895. A partir de todo lo que les he contado, el panorama cambia. Martí, que se queda de pronto sin estos tres barcos, resuelve dos mil pesos. Necesita que Maceo salga urgente para Cuba. Pero, entra en conflicto con el titán de bronce por cuestiones de dinero. Maceo primero le dice que para su expedición él necesita seis mil pesos. Luego, baja la cifra a cinco mil pesos. Pero, lo que tenía Martí eran dos mil pesos. Martí tenía dos mil pesos. Nada más finito. Aquí ocurre un choque de trenes. El señor de los anillos contra Juegos de Tronos. ¿Están listos para ver este choque? Bueno, analicemos la carta. Voy a comentar la carta a mi forma, de manera sintetizada. Si quieres, ustedes después se la leen completa. Martí comienza diciéndole, al general escribo hoy más que al amigo. Ya esto empieza caliente. Le habla como general porque esto significa que tiene un compromiso moral con su patria y ante eso la amistad queda fuera. Acto seguido Martí le dice, la guerra a la que estamos obligados ha estallado en Cuba. Esto es una onda de papi, ya la cosa explotó. Ubícate en tiempo y espacio que ya esto explotó. Y ahí le recuerda su patriotismo. El patriotismo de usted, que vence a las balas, no se dejará vencer por nuestra pobreza. Por nuestra pobreza bastante para nuestra obligación. Le vuelve a explicar Martí con infinita paciencia que no hay más dinero. Martí le dice, tenemos un conflicto enorme usted y yo. Usted pide cinco mil pesos para ir a Cuba. No los tenemos. Ahora Martí aprieta la tuerca. No tenemos cinco mil pesos, pero usted, usted tiene que ir. Usted es maceo. Es imprescindible para la revolución que vaya lo mismo en una cáscara que en un leviatán. Pero por falta de dinero no tenemos un leviatán. Por lo tanto, usted ya está embarcado en cuanto le den la cáscara. Uf, ahora esto se pone peor. Viene la bomba. Si te parece que hasta aquí estaba fuerte. Yo no, por suerte nunca estuve en los zapatos yo de Martí. Martí le dice, Flor Crombet me aseguró que él puede hacer la expedición con los dos mil pesos que tenemos. Si él me dice que puede hacerlo con ese poco dinero y usted me dice que usted no puede, entonces la cosa es simple. Usted se va con Flor Crombet bajo las órdenes de Flor Crombet. Ni usted ni yo podemos privar a Cuba del sacrificio que quiere hacer Flor. Y más, cuando la guerra está ya rompiendo la manigua cubana. Así que, general Maceo, va usted para Cuba bajo las órdenes de Flor. Uf, amigos míos, para entender lo fuerte que es esto y lo que de verdad está pasando aquí, tenemos que saber que Antonio Maceo y Flor Crombet se llevaban pésimo. Los dos se pedían la cabeza al punto de haberse retado a duelo. Fíjense, si el odio que se tenían era serio, que Maceo solo pidió una condición para el duelo. Que fuera a muerte. El duelo iba a ser a pistola, 25 pasos de espalda cada uno, giro y... Ambos eran guerreros veteranos de guerra acostumbrados a las armas. Fácilmente podía morir uno o podían morir los dos. Pues, por suerte, por suerte se metieron los padrinos, algunos patriotas y otros amigos en común. Y entonces resolvieron, fíjense lo que resolvieron. No echar para atrás el duelo, no. Posponerlo para cuando la isla fuera libre. Porque la independencia de Cuba no podía darse el lujo de perder a ninguno de estos dos hombres. Una vez más, la patria por delante. Ahora se entiende mejor lo que significaba para Martí pedirle a Maceo que se pusiera a las órdenes de Flor. Siendo Maceo de mayor rango militar y con mayor fama y prestigio. Por supuesto que Martí afloja. Le dice, yo no te voy a hablar de virtud, de valor, de desinterés. Maceo era una leyenda viva. El Aquiles cubano. Así que Martí andaba hilando fino con tremendo tacto. Esto es terrible. Cuba está en guerra general. Se dice esto y ya la tierra es otra. Ahora, que usted se me va a poner complicado ahora, le dice Martí, con Cuba en guerra. No, no voy a dejar que me entre ese veneno en el corazón. Ahora lo que toca es ponernos al frente de esa guerra. No ponernos a perder el tiempo en preguntas vanas o cuestiones personales. El ejército está en la manigua. Los que van a dirigir ese ejército pueden ir montados en una uña. Esta es la ocasión de la verdadera grandeza. Sin discusión, de aquí nos vamos para Cuba. Como le decimos a usted, que vaya. Aquí Martí sabe que se puso muy intenso con el animal de los animales y le baja tres rayitas a la intensidad. Y yo no me tengo por más bravo que usted, ni en el brío del corazón, ni en la magnanimidad y prudencia del carácter. Le dice Martí. El Pepe sabe que está caminando sobre terreno minado. Fíjense que miren cómo termina. Martí empezó la carta diciendo, al general escribo hoy más que al amigo. Y termina diciendo, cree conocerlo bien, su amigo José Martí. La carta es una brutalidad. Pero la respuesta de Maceo fue más brutal aún. Puso a un lado su ego y se montó bajo las órdenes de Flor Crombeck. A pesar de que el Maceo era el jefe indiscutible de Oriente y uno de los guerreros más amados por los cubanos. Pero hizo todo esto por el bien de Cuba. Y más tarde, los tres, Martí, Maceo y Flor Crombeck, murieron peleando por la libertad. Eso los salva de todos sus defectos. Todos eran tipos con un carácter súper poderoso. Los conflictos nunca se acabaron. Y además, como nos pasa a nosotros ahora, ellos también estuvieron rodeados de espías, de Humberto López, de rayadillos, de periódicos, de puestos a dedos, de medios que los difamaban y mentían sobre ellos. Pero todos ellos a la hora cero supieron poner a Cuba por encima de sus pequeñas pasiones e hicieron juntos una guerra de liberación, señores. Nosotros tenemos que aprender de ellos porque tenemos una guerra por delante. No una guerra violenta. No, no, no. Ya ese tipo de guerras son periódicos viejos. La guerra que tenemos que hacer ahora es una guerra de información. Una guerra de liberación, pero liberación de la mente. Para que los cubanos abran el cerebro y el corazón y exijan en masa el cambio. A ver si sacamos por fin a los dinosaurios y reconstruimos nuestra isla. A eso es a lo que yo le pongo mi energía. No a fajazones improductivas. Espero que se entiende el mensaje. Espero que hayan captado toda la idea y que no me pregunten más por cosas que no tienen sentido. Así que nada, amigos míos, besote, abrazo, cariño. Si estás en YouTube, suscríbete y activa la campanita. Si estás en Facebook, like a la página y seguir. Y bienvenido a mi familia. Recuerden que tenemos a los dinosaurios queriendo sacarnos de circulación, tratando de frenar la página. YouTube, ataques. Apoyen, que se vea. Así que nada, besos, abrazos y hasta la próxima. ¡Gracias!